Pachín ¡Saltando, salteambo! ¡Saltando, salteambo! ¡Ey, ey! ¡Saltando, salteambo! ¡Ey, ey! ¡Saltando, salteambo! ¡Ey, ey! ¡Con los brazos arriba! ¡No hay más! ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto más Se burló de mí A ver, Luis, el coro De una chiquilla perdida De una chiquilla perdida De una chiquilla perdida Te entregué toda mi vida Corazón de ella te quiero Pero a ella no le importa Se burló de mí ¡Saltando, salteambo! De una chiquilla perdida De una chiquilla perdida De una chiquilla perdida ¡Uh! ¡Culiacia! ¡Vean! ¡Vean! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando para Meli, Isi, Abraham! ¡Saltando para Maris! ¡Vean! ¡Virginia Sobre! ¡La gente se ha de Yol! ¡Vime y Cristian! ¡Vamos! 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 ¡Sigues siendo como siempre! ¡Desde siempre! ¡Así es! ¡Eso es estilo de vida! ¡Eso es estilo! ¡Vale! ¡Vean! Que pasa con esta vida, que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba, se burló de mí Me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré de una chiquilla perdida Me entregué toda mi vida, mi corazón de ella Pero a ella no le importaba, se burló de mí Me enamoré de una chiquilla perdida 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 Me enamoré, me enamoré, me enamoré Una chiquita perdida Me enamoré, me enamoré Una chiquita perdida